Una electricidad, una, y más una, ¿pero esto no? ¿Una angelita o un amonistón? ¿Quién se cree? No, una angelita. Una mariposa, ¿verdad? Muy bastante genial. Ella es el momento de ver que cada uno de las personas que se encuentran en el público ya tiene su traje favorito. Así que se escuchen, por favor, todas las barras para la cantina. ¡Ahhh! ¡Ahhh!